...de inmigrantes en las puertas de una isla donde no han estado muy felices de recibirlos, fundamentalmente todos aquellos que decían que es bienvenido a las puertas abiertas, no a los muros. ¿Cómo se ve esto desde tu país? Ok, ¿cómo se ve esto desde nuestro país? Tú sabes que esta situación tiene muchas aristas. Vamos a arrancar precisamente por esa, ¿cómo se ve esto desde nuestro país? Fíjate, en el país, por supuesto, hay un dolor por el hecho de lo que se ha convertido el venezolano que ha tenido que huir del país. Este venezolano que está yendo en estas condiciones tan críticas, atravesando el ARIEN, subiendo toda Centroamérica, entrando por la fortuna de México, hacia los Estados Unidos, que no tiene las herramientas ni la educación en su mayoría, en esta gran desesperación por sobrevivir, ha hecho toda esta travesía. Hoy es eso, ¿eh? Es ese regalo sucio, esa cosa que los gringos acostumbran mucho, como maldad, colocar excremento en una bolsita de papel y ponerlo en la puerta de una casa y pegarle fuego para que alguien salga a apagar ese fuego pisándolo. Casi que es esa la imagen que va quedando, ¿no? Es una imagen espantosa porque la realidad es eso, es que gente, en este caso, la gran mayoría son venezolanos, pero también hay otra vista con respecto a lo que está sucediendo con estos venezolanos que están llegando en este tipo de situaciones, que la gran mayoría son reflejos precisamente del hombre nuevo del chavismo. Es parte de lo que hablábamos de esa parte muy negativa de la sociedad que después de que fue recibida las primeras camadas de venezolanos con capacidades profesionales, con educación, fueron muy bien recibidos. Ahora está llegando también este venezolano que lamentablemente no pone en alto el nombre de Venezuela. Este venezolano que también está involucrado en cosas sucias y hasta vinculaciones con la delincuencia. Todo esto que el socialismo siempre hace al invilecer y al embutucer va generando un grupo de gente, casi que generaciones, en donde el individuo está destruido. Si nosotros nos tomamos un momento, aquel artículo que yo escribí hace años en la revolución del recogelata, cómo es lo que va quedando en los procesos revolucionarios históricos y el hoy, el resultado de este proceso revolucionario que estamos viviendo, nos encontramos con esto que simplemente no se puede calificar como una persona pensante, una persona racional, una persona hasta orgullosa de sí misma. Lamentablemente, mucho en esa exportación que está saliendo ahorita de venezolanos en este continuo de sangrar. Y repetimos, lo que se vive aquí no es fácil. Y esta huida continúa, se desangrar humano continúa. También va eso, va gente muy, muy mala. Y en Venezuela ahorita hay una gran bulla, porque esta gente mala, esta gente escandalosa, esta gente fea, en todo sentido, se han puesto a subir videos en TikTok, en las redes sociales, y en una demostración de que son precisamente malandros, gente mala, de muy bajo nivel, de muy mal vivir, formando parte de esa inminución. Entonces, hasta la parte de la solidaridad con respecto a que son compatriotas en este tipo de situaciones, también se ve rejebrajada cuando está inundada esa parte oscura, esa parte fea, que también está llegando ahorita, dañando mucho la imagen del venezolano, no solo en los Estados Unidos, como hemos visto en toda Latinoamérica. Y en este efecto adicional que ha creado la organización del incursional, está dentro de la agua o cualquier cosa donde se involucre algún venezolano, es señalado de criminal o perteneciente a esa organización. Entonces, hay un daño profundo, y en Venezuela se le está viendo con esas dos ópticas a eso. Todavía no entiende el venezolano común el por qué estos gobernadores, tanto en Florida como en Texas, han realizado este tipo de operaciones. No termina de comprender precisamente que para ellos es simplemente enfrentar a la hipocresía demócrata frente a la realidad de lo que significa el hecho de la inmigración abierta que han sometido a los Estados Unidos. Esta frontera abierta que está generándole a estos Estados en particular un gran caos. Y con estas perlas que han puesto, este mensaje que han enviado al colocar estos aviones que fueron enviados por el gobernador de Florida a estas zonas exclusivas, donde entre sus residentes están los Obama, o lo que hicieron el gobernador de Texas al enviar dos autobuses llenos de inmigrantes, en su mayoría venezolano, a pleno Washington, a la residencia del vicepresidente del observatorio de Ovo Naval. Entonces, esto es un mensaje para ellos, para que se entienda eso que aquí todavía no se ha querido entender, que también Venezuela fue víctima en su momento. Nosotros tuvimos una inmigración ilegal salvaje en un momento de bonanza en Venezuela frente al desastre que se estaban viviendo en distintos países latinoamericanos. Y eso contribuyó mucho al declive actual que vive Venezuela. Porque no es lo mismo cuando tus nacionales están involucrados en la defensa de tu país, en la defensa de tu territorio y en hacer grande a tu país. Cuando llegan personas que simplemente no han tenido amor ni por el suyo y no vienen a prodigar amor al que lleguen. Muchos sí lo hicieron, muchos, muchos, muchos. Y eso es una realidad que hoy también se vive con muchos venezolanos que están haciendo lo propio en el mundo. Pero el daño que hace la gente que viene con esa deformación social siempre es profundo, siempre deja una huella mayor. Es un problema muy grande en ese sentido. Entonces, hoy que el buen nombre de Venezuela ya había sido puesto en entredicho por el chavismo en cuanto a escenario global ha habido, ahora es el mismo venezolano destrozando su imagen con esta camada de gente que principalmente están allí para hacer daño. Esto es una cosa que es muy interesante. Hay un grupo de gente, esto no se puede negar, no lo puede certificar como tal, pero es innegable, que ha sido enviada, estimulada por las estructuras del gobierno. Más allá del proceso indirecto de sangrar humano, estamos viendo un proceso donde se nota una organización en esto, una conexión. Llegan a este tipo de ciudades, inmediatamente se conectan, son enviados en los mismos lotes, de repente llegan allá y ya tienen, pueden que estén hasta en los refugios, pero de una vez cuentan con una serie de tacto indumentaria, de vestir como equipos tecnológicos, celulares, y cualquier cantidad de cosas que uno se pregunta, ¿y este cruzó con el Darien con esto? Esto es una realidad, ¿qué es lo que está pasando allí? Entonces hay toda una cantidad de cosas muy sucias en el trafondo de la inmigración de lo peor que está llegando hoy a los Estados Unidos y que también llegó a otros países de Latinoamérica. Es muy preocupante esto, ¿por qué es eso? Es continuar minando la imagen del venezolano. Es que en el mundo, después de que hubo aquella gran reacción para intentar buscar la libertad de Venezuela, desde ese, oremos por Venezuela, que tuvo hasta la voz en una de las entregas de un Oscar, hasta ese sentimiento global que el país ha visto, el mundo ha visto en el hecho de que Venezuela vive ya la mayor migración de estos tiempos, de que eso, Venezuela, esta potencia petrolera, ha tenido que comer de la basura. Pero hoy se enfrenta a eso, ¿no? Socialmente va a ser el venezolano cada vez más repudiado. Eso hace que el venezolano que ya se fue, que ya conquistó sus espacios de buena forma, se mantenga más alejado, generando unos quiebres sociales más profundos que repercuten también en nuestra tierra de manera directa. Entonces, quizá este reflejo de lo que se hizo de manera política, de enviar este mensaje con respecto a lo que sucede en las fronteras y la hipoclesía de los demócratas, tiene tantas, tantas lecturas y tantas aristas y nos enfrenta a los venezolanos a entender que nada de esto estuviese sucediendo si aquí se hubiese tomado en serio lo que vivíamos, si aquí se hubiese entendido de una vez lo que busca un proceso socialista, lo que busca el chavismo, y si afuera se hubiese entendido de manera clara que esa bomba, esa olla que estaba cogiendo presión en Venezuela iba a estallar de las mil y una manera. Y eso que está llegando a los Estados Unidos, eso que está cubriendo Latinoamérica en la parte fea, la parte fea de muchos venezolanos, es eso, no haber detenido la presión que se le estaba metiendo a esa olla, no haber atendido el caso venezolano con la realidad. Y lo peor es que sigue sin atenderse con la realidad. Esta semana hay una declaración de la Casa Blanca donde habla sobre que podrían de nuevo endurecer las sanciones si Maduro no se sienta a negociar con la oposición. Es decir, con los que han vestido democracia esta desgracia que han hecho posible que esto esté así, que esta realidad, que este desastre que hemos narrado todos estos años, esté así y esté permeando por completo continúe. Pero es que la idea... La idea... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!